Bienvenidos al primer curso online de poda verde o poda de verano en castellano. En este curso vamos a explicaros los procesos de la poda verde que vamos a tener que realizar en los diferentes momentos de crecimiento de la planta verde. Veréis procesos de poda verde desde el primer año de plantación hasta viñedos ya formados. La importancia que tiene este tipo de poda es que nosotros vamos a eliminar aquellos brotes sobrantes y por lo tanto vamos a reducir el número de cortes que vamos a tener que hacer el invierno próximo. La poda verde es uno de los trabajos más importantes de gestión del viñedo. La poda verde es uno de los trabajos más importantes de gestión del viñedo.